Si me había desatado un cordón. Yo que no sabía hacer una fractura de ligamentos, o una fractura, o un corte de rollo, o una movida chunga, o algo chungo tío, pero este rollo para esto, este rollo para esto y al final he sacado el vídeo y lo he hecho, pa que te jodas, toma.